Irene Durán, eso seguro se llama ITIN y no sirve para trabajar solo si trabajas por tu cuenta. Mira, Irineo Durán, qué bueno que hiciste este comentario, porque aunque el comentario es así, medio rudo, ¿verdad? Pero te lo agradezco, yo los voy a leer todos, siempre. Estás equivocado, Iriano, pero muy buen comentario, te felicito, porque dice aquí, ¿verdad? Ese seguro, que no es seguro, nunca hemos dicho que es un seguro social, no es un seguro social. Se llama ITIN, no se llama ITIN, no se llama ITIN, mucho ojo, es otro número, pero no les voy a decir cómo se llama, porque no quiero que haya gente sin escrúpulos y les empiece a vender un número que nosotros se los damos cuando los estamos ayudando con el coaching y todo eso, despegarse un seguro social falso, ahí va incluido, ahí va el número. No tiene un costo en realidad, pero si doy el nombre, ahí van a aparecer un montón de compañías vendiéndoselos, no en quinientos, en mil, en mil quinientos, en dos mil dólares o más, no, 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 no es un número de ITIN. Y dice, y no sirve para trabajar el ITIN solo si trabajas por tu cuenta. Tampoco, Durán, Irineo, necesito que te eduques bien, Irineo, por favor. Muy buen comentario, pero también me preocupas, ¿eh? Porque tampoco puedes trabajar por tu cuenta con un número de ITIN. No me creas a mí, pregúntaselo a un contador público certificado, métete al internet. Oye, yo puedo hacer esto con mi ITIN, trabajar por mi cuenta con mi ITIN, ser empleado con mi ITIN. Vas a ver las respuestas que van a ser todas negativas, no puedes. El número de ITIN es exclusivo para declarar impuestos, más no para trabajar ni para ejercer un trabajo. Y ahorita te voy a decir más, pero Ricardo tiene un comentario. Pues nada más, Tony, para esta persona, digo, yo pienso que eso es algo de lo que hemos estado hablando. Están mal informados, pues. Y la manera como escribe el texto, yo pienso que lo hace de una manera no correcta. Mejor lo voy a hacer como preguntar, ¿por qué lo está haciendo como que está afirmando que así son las cosas? No, es que nuestra gente tiene miedo también, Ricardo. Y las cosas no son así. Yo pienso que mejor hay que informarnos y ver las posibilidades, porque son cosas reales. No son cosas que estamos inventando. El número no lo damos nosotros, lo da el gobierno y todo lo que estamos hablando aquí son cosas que están pasando. No son cosas inventadas. Entonces, yo pienso que mejor hay que tomar las cosas como son, pero hay que tomar conciencia de que todo esto que estamos viviendo son cosas serias. Y es nuestra vida aquí en Estados Unidos. Entonces, yo pienso que mejor reflexionemos y digamos, ok, vamos a ver cómo trabaja esto, ver de qué manera puedo estar mejor en vez de hacer como como este tipo de comentarios. Y fíjate, Irineo, y no es por atacarte, quiero educarte, Irineo, porque me interesa mucho que tengas buena información. Yo también estaba en un programa por muchos años. El programa y le mando un gran saludo a Ricardo, el mandril, mi gran amigo, el mandril, un saludo. Traigo, traigo tu camisa hoy. Si me estás mirando, traigo tu camisa, el mandril, Ricardo, tu playera de uno de los shows. Había un miembro en el equipo que salía con nosotros, que no voy a decir su nombre ni quién era, pero uno que siempre atacaba. Y él siempre atacaba también por miedo, por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué, Tony? ¿A qué le tenía miedo? Bueno, miedo a la verdad. Miedo a que él estaba haciendo las cosas de una manera y no quería que nadie le dijera que estaba mal, que esas cosas no son así, que las cosas tienen que ser de la manera correcta. Y cuando se le decía eso, atacaba y decía que no era cierto, decía que eran mentiras, pero era por el miedo que él tenía de que le creaba esto en la mente, un pánico de que si lo llegaran a agarrar, pudiera tener problemas graves. Entonces, lo mismo pasa, Irineo Durán. No hay que tener miedo, mejor hay que informarnos, hay que educarnos. Te invito a que, por ejemplo, hables con un contador público certificado. Esto no lo maneja un abogado. Un contador público certificado y le digas, oye, contador, pero que sea contador público certificado. En sus siglas en inglés son CPA. Contador, yo puedo ejercer un trabajo con mi número de ITIN o yo puedo tener mi propio negocio con mi número de ITIN y nada más eso. Y te va a decir si es un profesional y sabe lo que está haciendo, te va a decir que no, que el ITIN es precisamente para presentar impuestos. Puedes engañar al gobierno hasta que te cachen una vez más por qué hacer las cosas mal. Hay un número que te permite ejercer como compañía y ya con ese número o con tu ITIN hace los impuestos. Esto se los traigo seguro así como me ven porque lo hemos platicado con todo el equipo de contadores con los que nos hemos juntado. Y todos estos profesionales nos han dicho exactamente lo mismo, que es la información que nosotros les traemos a ustedes. Son gente importantísima que no van a dar una mentira para meterse en problemas. Entonces, con el número que nosotros procesamos para ti en el gobierno, vas a poder ejercer un trabajo. Y no es el ITIN y no puedes ser empleado y no es un seguro social. Acordémonos de eso, por favor. Acordémonos de eso, por favor.